Música Chega la noche y me entran ganas de bailar Salgo a la disco y acabando de llegar Yo te miro, tú me miras y yo me dejo llevar Bailando contigo yo me enamoré Y con tu mirada me inodicé Y bailando contigo yo me enamoré No sé qué pasó, no sé, no sé lo que pasó Esta es la manera que tú tienes al mirarme Y esos labios que yo muero por besarte Mi cara me llamó la atención, me robaste el corazón Por eso quiero estar contigo ¿Cómo pasó? Ella me enamoró Lo que es un perfume por lo que me encantó Y en la discoteca me enamoró bailando Manos en su cintura y viva de un cambio Y es que yo no sé qué es lo que tiene ella Esa sonrisa bella y de su boca yo me estoy enamorando Y yo no sé desde cuándo Usted me enamoró bailando No sé lo que pasó, pero aquella noche me enamoró Yo no te esperaba, pero allí estabas tú Era diferente, para mí fue una suerte Haber conocido a una persona como Bailando contigo yo me enamoré Y con tu mirada me inodicé Y bailando contigo yo me enamoré No sé qué pasó, no sé, no sé lo que pasó Me enamoré bailando contigo Digo que si hace frío soy tu abrigo Tú y yo solamente pa' que más gente Esto es un amor diferente Tú me llevas hasta la nube I'm so fly Dejo lo que comenten por ahí Tú eres mi super nena Y yo super pillado Y loco los opuestos se atraen Tú y yo bailando pegado Tu cuerpo morena me tiene enamorado Y tú tienes lo que me tiene hipnotizado Y es que estoy aficiado de ti, nena Y después de par de copas de alcohol Prime, nemo, motores y entra muy calor De tu boca yo quiero probar el sabor Qué valor, a primera vez el amor Llega la noche y me entran ganas de bailar Salgo a la disco y acabando de llegar Yo te miro, tú me miras y yo me dejo llevar Bailando contigo yo me enamoré Y con tu mirada me inodicé Y bailando contigo yo me enamoré No sé qué pasó Yo no sé, no sé lo que pasó Yo no sé, no sé, no sé, no sé Yo 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 no sé, no sé Yo 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 no sé Gracias por ver el video.